Ni hoy, ni nunca. Ni ante Ruz, ni ante Gómez Bermúdez, ni ante cualquier otro juez que vuelva a citarle. Dice Bárcenas que lleva ya ocho vistas a su espalda en las que ha declarado todo lo que tiene que declarar. Significa esto que el excesorero no ha dado una sola explicación sobre la supuesta contabilidad B del Partido Popular. Él, que tanto ha deseado en otras ocasiones sentarse frente al juez. Me encuentro muy tranquilo y con muchas ganas de declarar, como siempre he hecho en sede judicial. Pero me va a permitir que las declaraciones las haga allí. Esta vez ha cambiado de costumbre. Pero es que además Bárcenas se ha negado también a realizar una nueva prueba caligráfica, solicitada por la Fiscalía para comprobar si esta letra es efectivamente la suya. En la anterior prueba Bárcenas escribió lentamente y la policía cree que deformó a propósito su letra. Tras él, turno para su antecesor en la Tesorería Popular, Álvaro Lapuerta. Él sí ha declarado, ha dicho que no hubo pagos en B a altos cargos del partido y ha realizado su correspondiente prueba caligráfica. Todo ello frente a un juez, Pablo Ruz, que para evitar malos entendidos ha preguntado a todas las partes si su conflicto de competencias con el juez Gómez Bermúdez le suponía algún problema. Y a eso Bárcenas también ha respondido que no.